Un representante de Vox, Vox es un grupo parlamentario en España, dijo, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto. Y mucho menos por hacer las cosas bien, frente a tribus como incas, aztecas o mayas que venían de una cultura horripilante, esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó, incluso así aquí en México, no hubo matanzas, tan sólo la del Templo Mayor, aquí justo estamos en este lugar, en donde se ordenó en una fiesta acribillar a niños, familias. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos, que no se llamaban así, mexicas y de otras culturas, naciones, que vivían en nuestro territorio. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!